El evento nace a raíz de un evento que se realiza en Europa. Este evento se llama Art of Beyond. Es tratar de posicionar a la marca de whisky en un territorio donde nadie lo ha hecho antes. Un territorio artístico, un territorio que se aleja de este clásico whisky que se ve para gente adulta inclusive. Tratar de empujar a la gente joven, como a invitarla a toda una experiencia para probar el whisky de una forma diferente. Haciendo un maridaje, haciendo coctelería, presentando obras de arte hechas por gente joven. Soy Vicente Torres y estamos aquí en el evento de Valentine's. Y básicamente ha sido como la culminación de la experiencia, toda la experiencia visual. Todos los artistas, nosotros hemos acabado como en nuestro stand del engaño visual. Y lo que hemos hecho ha sido como montar tres platillos, que son tres engaños visuales. Un lingote de foie, unos falsos tentáculos de pulpo y acabamos con unos chiles de chocolate. Entonces, todo eso ha sido maridado evidentemente con Valentine's y lo ideal de este evento ha sido que hemos trabajado con un producto premium como es Valentine's 12 años. Y hemos conseguido hacer una asociación que creo que ha resultado bastante exitosa, dado que la gente lo está pasando bastante bien. Y esa idea se replica en Latinoamérica. Escogen a México como sede oficial para hacerlo. ¿Por qué? Por nuestro artista Alejandro Castro. Alejandro Castro es uno de los artistas clásicos más reconocidos en México. Y él invita a sus compañeros Benjamín Osa y Augusto Zanella, argentino y chileno respectivamente, a participar en este evento. Gracias por ver el video.